Hoy iniciamos una nueva campaña por la Alcaldía de Monterrey. La elección será el domingo 23 de diciembre. Y aunque sé que es una fecha en la que estarás al 100 con tu familia, Monterrey te necesita. Es muy importante que salgas a votar. El futuro de nuestra ciudad depende nuevamente de ti. Te explico por qué. El primero de julio, Monterrey decidió votar por un cambio y lo logramos. Ganamos. Y ganamos por miles de votos. Pero el PRI no quiso aceptar su derrota y buscaron con ansias lograr cambiar el resultado. Entonces salimos a defender tu voto y logramos que nos regresaran el triunfo. Al final, el PRI hizo todo para provocar que se anulara la elección del primero de julio. Y hoy, en la época más importante de la convivencia familiar, se te pide salir a votar nuevamente. Un día antes de Navidad, por culpa del PRI. Sé que estás enojado o decepcionado. Sé que hay gente que no quiere ser funcionario de casilla. Sé que es ofensivo el gasto millonario que todos tenemos que pagar de esta nueva elección. Pero si te quedas en casa, si no sales a votar, tendremos tres años más de mal gobierno. Y es exactamente lo que quiere el PRI. Que no vayamos. Pero no nos vamos a dejar. Hoy esta batalla ya es entre dos. Entre los que le han hecho un daño brutal a Monterrey y nosotros. Necesitamos el apoyo de toda la gente buena de Monterrey, que somos la gran mayoría. Los del PRI ya trajeron a sus peores operadores electorales y pretenden ganar por la mala, como suelen intentarlo siempre. Pero contigo tenemos la fuerza para echarlos. Contigo tenemos la fuerza para cambiar Monterrey. Por eso apelo a tu conciencia, a tu amor por la ciudad de Monterrey, pero sobre todo a tu valentía, para que salgamos este 23 de diciembre todos a votar. Tenemos una nueva oportunidad de gritarle al PRI que no los queremos más en Monterrey. Si decides salir a votar por nosotros, seguro pierde el PRI. Ya lo hiciste una vez y parece que no te quisieron escuchar. Por eso te digo, este 23 de diciembre, ¡vota más fuerte! ¡Gracias!